En esta parranda venimos cantando, de casa a los dueños vamos saludando. De casa a los dueños vamos saludando. Ya vendrán los reyes con rumbo a Belén, llevan su aguinaldo al niño Manuel. En esta parranda venimos cantando, de casa a los dueños vamos saludando. De casa a los dueños vamos saludando. Bajo un pino verde, María se encontró, dijo a ver este pino verde y el pino se abrió. Dijo a ver este pino verde y el pino se abrió. En esta parranda venimos cantando, de casa a los dueños vamos saludando. De casa a los dueños vamos saludando. Los tres reyes magos y las tres marías buscan con empeño al niño el Mesías. Buscan con empeño al niño el Mesías. En esta parranda venimos cantando, de casa a los dueños vamos saludando. De casa a los dueños vamos saludando. De casa a los dueños vamos saludando. En esta parranda venimos cantando, de casa a los dueños vamos saludando. De casa a los dueños vamos saludando. Allá van los reyes en los tres camellos, buscando al Mesías, Rey del Universo. Buscando al Mesías, Rey del Universo. En esta parranda venimos cantando, de casa a los dueños vamos saludando. De casa a los dueños vamos saludando. En esta parranda venimos cantando, de casa a los dueños vamos saludando. Descansa los dueños, vamos saludando